Se incrementa la polémica en el caso del rapero Didi. Beyoncé y Jay-Z acaban de contratar a un equipo legal e hicieron que este presentador de televisión pida disculpas públicas. Lo que sucedió con Piers Morgan y su entrevista con la cantante Jaguar Wright se salió de control. Ya hay nuevos abogados involucrados y lo que está sucediendo con Didi. Se confirma que acudió al tribunal y por tercera vez acaba de pedir su libertad bajo fianza. Prometió casi 100 millones de dólares, dejar los papeles de su mansión y la mansión de su madre, vender su avión y muchas cosas más con tal de vivir su proceso en libertad. Quizás quiera apagar un poco los fuegos mediáticos que están pasando y nuevamente el nombre de Justin Bieber, pero esta vez el de su esposa Hailey Bieber se vuelve en tendencia. Diversos portales están asegurando que ella ya lanzó un mensaje con una indirecta y fuentes cercanas a su familia están hablando de todo lo que están viviendo. Todo eso y más en la cápsula el día de hoy. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de actualización. Con este polémico caso del rapero Didi que se ha vuelto tendencia en lo que vaya del mes. Recordarles que tenemos una lista actualizada en el canal con cada uno de los videos y las actualizaciones y punto por punto porque hay varios detallados por si quieren ir a verlo. E invitarlos a suscribirse si es que todavía no lo hicieron, haciéndole clic al botón de acá abajito y activando la campana de notificación. Pero ahora chicos, sin más preámbulos empecemos, porque el tema de Jay-Z y de Beyoncé, de lo que acaban de pedir los abogados de Didi y de Hailey Bieber y Justin se han vuelto tendencia. Oficialmente Beyoncé y Jay-Z acaban de contratar a un equipo legal y están enviando advertencias. ¿Qué acaba de suceder con el presentador Pierce Morgan y por qué tuvo que pedir disculpas públicas? Chicos, en la pantalla les estoy dejando los últimos titulares en este tema. Muchos de ellos estaban en inglés, se los estoy colocando en español, pero el presentador Pierce Morgan se encuentra en el ojo de la tormenta. Y es que los diversos medios están informando que la pareja, Beyoncé y Jay-Z, le acaban de enviar un assist and assist. Esto vendría a ser una carta de advertencia para que pare de hacer este tipo de contenido. Caso contrario, se verán involucrados en los tribunales. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué a él? En las actualizaciones que les he estado subiendo en el canal, el tema de Pierce Morgan ha sido un punto clave. Especialmente porque él invitó a la cantante Jaguar Wright. En esa entrevista, que por cierto tiene más de 6 millones de reproducciones en YouTube, Jaguar Wright reveló muchísimas cosas bastante fuertes. Entre ellas que Jay-Z era peor que PDD, que estaban muy bien conectados, y que tanto él como Beyoncé eran una pareja bastante cochina, bastante asquerosa, que les gustaba hacer cosas muy locas. No entró a muchos detalles, pero reveló que hacían cosas con otras personas en aviones, y a muchas de estas personas se les daban ciertas sustancias ilícitas para que ellos estén más... Jaguar Wright fue más allá e inclusive le dijo a Pierce Morgan que ha hablado con cientos, así más de 100 víctimas de Beyoncé y que estarían dispuestas a testificar en su contra. Ahora, ¿qué fue lo que acaba de revelar Pierce Morgan en estas disculpas públicas que están en inglés? Ahora, para aumentar a toda esta controversia, el programa de Pierce Morgan se llama Sin Censura. Cualquiera pensaría que el equipo legal de Jay-Z y Beyoncé lo estuvieran censurando, pero algo que él dice y reconoce, así como cualquier persona tiene derecho a decir lo que piensa, también debería traer evidencias. Y algo que es cierto es que Jaguar Wright no trajo una evidencia sustentable. Ella simplemente en el programa arremetió en contra de la pareja y dijo cosas muy fuertes. Si bien Jaguar Wright lo viene haciendo a través de su canal de YouTube y a través de sus redes sociales en muchísimos videos, si ustedes van o buscan Jaguar Wright se van a encontrar con videos de hace 5 años atrás, el video de la entrevista con Pierce Morgan tiene más de 6.5 millones de reproducciones. Y a raíz de esa entrevista, ella se ha visto involucrada en este caso, y todo indicaría que ha perdido campañas comerciales, millones de seguidores, ya hemos visto que Jay-Z también, y esto puede ocasionar una demanda civil por daños y perjuicios. Well, Jaguar Wright unexpectedly made several serious allegations about Jay-Z and Beyonce during that interview. As I said in the moment, they were not present to respond or defend themselves, but now they have. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact, and we've therefore comply with the legal request to cut them from the original interview. Es por ese motivo que él dice, nosotros no editamos las entrevistas, pero al mismo tiempo somos conscientes de las limitaciones legales que éstas pueden tener. Por ese motivo queremos pedir disculpas a Jay-Z y a Beyonce por parte de él y de su equipo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero actualmente en Instagram, Beyonce está teniendo una campaña con la marca de ropa Levi's. Si ustedes entran a esos TikToks, todos los comentarios son bastante fuertes, hablando de la polémica, hablando de la pérdida masiva de seguidores, que por qué no rompe el silencio, que por qué no delata a P. Diddy, que si ella está involucrada, que si no. Muchos analistas de marketing y comerciales dicen que esto es excelente para la campaña de Levi's, ya que está siendo una de las más vistas en las redes sociales, pero otras personas dicen que esto pudiera perjudicar a Beyonce, ya que muchas marcas no van a querer volver a trabajar con ella. La revista Glamour Magazine dice que Sean Diddy Combs fue quien ayudó a despegar la carrera solista de Beyonce y que ella también se siente como con un deber para con él. Citándolos, desde que se paró de la famosa banda que tenía con Kelly Rowland y Michelle Williams, ella se convirtió en la protegida de Sean's, ya que es donde las cosas se ponen mucho más turbias y dicen que quizás ella sabía o tenía algo que ver con lo que le sucedió a la cantante Aliyah. En su momento, Aliyah fue apodada la princesa del R&B. Lastimosamente, ella perdió la vida en un accidente aéreo el 25 de agosto del año 2001 y solamente tenía 22 años de edad. A raíz de lo del caso de Diddy, muchos están diciendo que quizás él tuvo algo que ver, que cómo es esto de que ella estaba en un avión y se encontraba en un estado inconveniente. También sale el nombre de Lisa López. Ubican esa canción muy famosa en TikTok, la de She Knows. Bueno, en esa canción mencionan a una rapera de nombre Left Eye. Su verdadero nombre era Lisa López. Ella también lastimosamente perdió en un accidente, pero este fue de tránsito al año siguiente, el año 2022. Fue un 25 de abril y tan solo tenía 30 años de edad. En el auto ella iba con otros 7 pasajeros, pero fue la única que no sobrevivió. Muchos dicen que estas dos mujeres tuvieron vínculos con Diddy y al mismo tiempo eran figuras emergentes en la música junto a Beyoncé, aumentando toda esta conspiración de que quizás ella tuvo algo que ver o que quizás ellas sabían ciertas cosas de la industria, como dice la canción She Knows, ella sabe o ellas sabían. Diddy podría salir en libertad. Seguramente lo que va a suceder es que va a salir bajo fianza, que va a tener que pagar algo y ya todos felices y contentos. Y hablando del equipo legal, oficialmente los abogados de Diddy acaban de solicitar por tercera vez su libertad bajo fianza. Veamos qué fue lo que le dijeron al juez y qué promesas para que él no salga del país. La edad no quiere que el rapero encarcelado en Nueva York hable en el jurado y por eso cambian al juez que le negó la fianza. El día de hoy el portal Página 6 decía lo siguiente, Sean Diddy Combs presenta una nueva apelación para ser liberado de prisión después de que dos intentos anteriores fueran rechazados. Según lo que se lee en documentos de la corte, los abogados expresan al nuevo juez que no existe evidencia suficiente para que su cliente esté detenido y no pueda llevar este caso, es decir, llevar su juicio en libertad. Aseguran que las anteriores veces se le negó por un error en la decisión de la corte. Todo indicaría que él pudiera elevar los 50 millones que estaba dispuesto a ofrecer a 70 millones de dólares, es decir, dejar 70 millones de dólares como prueba de que no se va a ir a ningún lado. También planea dejar los papeles de su mansión en Miami, que vale un total de 48 millones de dólares. De igual manera los papeles de la mansión de su madre como daño colateral y se compromete a vender el avión privado que él tiene en un lapso no mayor a 30 días. Junto a eso, el portal Page Six dice También va a utilizar un monitor con GPS, promete no salir de los límites permitidos. Eso sí, le está pidiendo al juez que por favor le permita ir de Nueva York a Miami solamente a estos dos estados, porque al parecer tiene a toda su familia y a su equipo legal en Miami, pero él está detenido en Nueva York. También su defensa dice Todas estas denuncias son vagas y especulativas y aseguran que muchas de ellas solamente quieren una compensación económica aprovechando lo que está sucediendo a nivel mediático. Pues le daría una tercera oportunidad para que este señor presentara una apelación de libertad bajo fianza. Ya sabemos que con el antiguo juez, pues le negó dos, incluso en una de ellas, pues ofreció hasta 50 millones y fue denegada por la gravedad de los cargos que este señor tiene. ¿Qué es lo que quieren en realidad sus abogados con todo esto? Nosotros estamos viendo qué está pasando en la prensa, en las redes, con las denuncias. Si él queda en libertad, quizás va a poder defenderse o mostrar su perspectiva. No sabemos todavía si es que le van a dar la libertad condicional y si como parte del trato sea que no diga nada, porque los anteriores jueces creían que si dejaban en libertad a PDD, esto iba a intimidar a las personas que están denunciando y ya no iban a querer testificar en la corte. Entonces, acá tenemos dos posturas drásticas. Al parecer, los abogados de PDD quieren que él salga para también defenderse mediáticamente o en las redes, pero los jueces creen que si él hace esto, pudiera intimidar a algunas personas. ¿Entienden un poco cómo va la cosa? Al parecer, no se la darán, porque estamos hablando que el mínimo de cargos que enfrenta actualmente son de 15 años a prisión hasta la cadena perpetua. Su equipo legal también dijo lo siguiente y acá lo cito. Mucho antes de todas las acusaciones formales, el señor Combs tomó numerosas medidas para demostrar su fiabilidad y su compromiso de demostrar su inocencia en este caso. Él se declara completamente inocente y puede probarlo. Nos dice que no tiene intención alguna de interferir o contactar a alguno de los denunciantes, pero considera importante en este caso crucial estar con sus seres queridos y bueno, con todos sus abogados. Y en este tema, uno de los nombres que más ha salido ha sido el de Justin Bieber. ¿Pero por qué la prensa está diciendo que Hailey Bieber envió un mensaje a todo esto? Veamos. Que la esposa de Justin Bieber acaba de enviar un mensaje bastante claro. En el caso de B. Diddy, el nombre de Hailey Bieber y de Justin vuelven a ser tendencia el día de hoy. Muchos medios aseguran que ella lo está protegiendo de algo y hablan acerca de una indirecta. Hailey Bieber envió un mensaje criptico por compartir una foto de su esposa Justin Bieber después de Sean Diddy Combs se ha arrestado. Chicos, por favor, vean este titular. Infobae. Hailey Bieber estaría cuidando de Justin Bieber en medio del escándalo de Sean Diddy Combs. El Universal, por ejemplo, hablaba de que Hailey compartió un mensaje bastante directo de todo esto que está pasando relacionado a Justin. Y el medio ABC News dice Hailey Bieber revela la postura de su esposo Justin Bieber tras el escándalo de Sean Diddy Combs. Lo que todos estos medios en comunicación tienen en común es la fotografía que Hailey Bieber decidió publicar a sus historias de Instagram. Es una fotografía que data del año 2017, una Polaroid donde podemos ver que Justin tiene los dedos censurados, pero básicamente sería un mensaje a la prensa, a los paparazzis y a los medios. Durante todo este tiempo, Justin ha preferido guardar el silencio concentrándose en lo más importante para él, su hijo y su familia. Sin embargo, esto no ha impedido que la prensa esté constantemente sobre él, tratando de captar una imagen cada que sale a la calle. Acá quiero citar a los medios porque dicen el portal Daily Mail citó un informante cercano que explica que Hailey se siente como un guardián o una guardiana para Justin y piensa que esta es una forma de expresar su opinión sobre la situación de Diddy y no la de Justin. Sin embargo, la misma fuente sugiere que Hailey debe permitir que Justin actúe por sí mismo, no tiene voz en este momento y no quiere tocar este tema. Fui al perfil de Justin Bieber en Instagram para ver qué fue lo último que publicó y es esta serie de fotografías que son del 3 de septiembre, estamos hablando que tienen más de un mes, pero por favor vean los comentarios porque son súper recientes. Quizás desde el celular se vea diferente, pero desde la compu dice te pedimos disculpas Justin, el mundo fue muy cruel, justicia para Justin, siento haberme referido a ti con malos comentarios durante mi adolescencia, lo siento mucho Justin, deseo tu felicidad con tu familia, estoy muy triste por todo lo que te ha pasado Justin, te pedimos disculpas a nombre de todos, estamos aquí para ti, te fallamos como sociedad y te juzgamos sin conocerte, perdón por no salvarte, te abrazo y de corazón. Y por su parte, no sé si ustedes se percataron, pero Hailey Bieber acaba de compartir una serie de fotografías, esto lo hizo hace tan solo, no de hecho ayer, van a ser unos dos días si es que están viendo este video después, donde está mostrando a sus seguidores la evolución de su embarazo, tanto ella como Justin están esperando a su primogénito y tenemos comentarios de celebridades, Hailey Jenner comentó obsesionada, Khloe Kardashian comentó la más linda, no me extrañaría que no quieran mostrar al bebé luego de todo lo que está pasando, me encanta tu estilo. Estamos hablando que si Hailey está activa y publicando en las redes, quizás Justin se ha desconectado un poco, pero debe estar al tanto debido a los comentarios y bueno, al efecto mediático y todos los titulares. Hay quienes piensan que Justin quizás salga a aclarar toda esta situación, ya sea en contra de P.D. digo a favor porque se mostraba siendo su amigo, otros dicen que era su amigo por miedo, es una situación bastante delicada que creo en el transcurso de los siguientes días vamos a tener más claridad. Este caso está dejando muchísimo de qué hablar, si les están gustando los videos por favor déjenme su me gusta, yo los voy a mantener actualizados con cualquier novedad y recuerden que en el canal también estoy subiéndoles los videos de las otras noticias, han sido unas semanas intensas, les subí dos videos por día, les prometo que ni tiempo de afeitarme tengo, ahí leí un comentario y recordarles que estamos nominados a los premios de Nickelodeon en México, a los Kid Choice Awards, pueden votar haciéndole clic al enlace que les estoy dejando acá abajito en la cajita de descripción o en la página web www.kcamexico.com barra vota significaría muchísimo para mí si me regalan un voto solo van a la categoría Gossip Fab donde estoy nominado y votan por mí. Ahora si me disculpan chicos voy a descansar porque esto ha estado intenso pero conmigo hasta un siguiente video, se me cuidan y se me lavan las manos, nos vemos.